Muy buenas tardes, damas y caballeros, y sean bienvenidos a una nueva emisión de Super Mecha Champion, transmitiendo en vivo desde Twitch, desde la comunidad de mi atención a Twitch. Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva sesión de Battle Royale, y como podrán darse cuenta, otra vez tenemos a Doomlight, y es que me volvió a aparecer otra comisión, miren, tengo que usar a Doomlight, y tengo que fundarme a dos enemigos con las torretas, wow, eso sí es una locura, bueno, dejemos las charlas y vamos directo a la acción. ¡Vamos para allá! Ok, vamos a Oriwaila, y un Fun Days of Summer. Bueno, vamos a ver qué tal. Y a ver si encontramos el arma láser, que es la única que aún no he podido probarla. Ay, no me van a... no me dieron tiempo. Vamos a probar suerte en el basurero. Vamos a probar suerte en el basurero. Sí, vamos a probar suerte en el basurero. Perdón, tenía que probar algunas cosas aquí Bueno, por lo menos es un arma Ah, José, llegaste justo a tiempo A ver, permíteme un segundo Ahí está Apenas estamos empezando la primera batalla Podría usarlo Andaba con Lura un rato Ah, sí, vi que estaba streameando él ¿Ya acabó? A ver Vamos por acá No, pero me vine para acá un rato Ah, gracias Gracias, qué amable Bueno, a ver, vamos a ver Me llevo esta No Vaya, es un arma A ver, lo que estoy buscando ahorita Es que voy a cumplir otra comisión con Doomlight Y Pues quiero ver si ya puedo conseguir el arma láser Porque, ¿cómo se llama? Quiero ver cómo me funo a la gente con Trapera y por la... Volada trapera por la espalda No manches, llevo dos que me estoy funando por la espalda Ahí estás Ah, no Es una barra ¿Dónde está el que le estaba disparando? Ahí está Buen intento, Lidia Yo sigo subiendo a Tempest y creando un poco del terror si puedo Sí, no lo dudo Muy bien Me llevo esto No ¿Qué hay aquí? Ay, miren eso Ven con papá A huevo Ya tengo cañón de iones A ver Ahora busco el cañón láser y ya estuvo A ver, ¿qué hay acá? Ay, el área se encoja, lo olvidaba A ver, vamos a tener que usar este Vamos, 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 vamos Lo que me sorprende es que tengo que irme al este, no al sur No, al oeste, perdón A ver Huevos Y lo malo es que tengo que juntar Y como dije, yo tengo que buscar las armas A ver A ver este Instinto fiero Dos buenos jugadores en mi partida Una buena prueba para el Tempe Sobre todo por el Voltus Uy ¿Te estás enfrentando a un Voltus? No, estás No, pues te está costando trabajo, eh Bueno, pues te pasa ¿Sabes qué? Vas a hacer mi experimento. Vas a hacer una de las de mi comisión. ¡Ey cobarde! ¿Dónde crees que vas? Ah, yo tengo el 2, si es cierto. ¡Ey! ¿Cómo te sientes con el disparo, ¿eh? ¡Wow! ¡Un otro punto para el Siren! Ok, ya me fundé a uno. Y creo haber visto otro por ese lado. Por allá. Debo buscarlo, pero creo que llevo las de ganar. Bueno, eso espero, José. Te voy a hacer una de las contactos con el Siren. Bien, para hoy. ¡Claro. Así que me transformé mucho. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vamos, este canal! ¡Suscríbete a mi canal! Esta zona está llena de muchos tesoros. A ver, a ver, ¿cómo vamos en esto? Ya quedan 31, o sea que ya vamos por las últimas. ¡Ya es el Einstein! ¡Demonios! Necesito terreno alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Techno! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, no estás jodido. Te acabo de atrapar en una trampa de la cual si sales te mueres. ¡Oh! 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 ¿Por qué no me sorprende que estés jugando esto? Pues te digo, ese es el que juego más principalmente. A ver. Duel Master, Daredevil, Berserker, Lighting Speed e Irresistible. ¡Wow! Miren esos logros. Y por lo menos me fui funándome a 12. ¡Oh! ¡Oh! fueron. Un saludo. Bers subimos de nivel otra vez a este ¿cómo se llama? Doomlight bueno, quizás a él lo tenga que subir después aún no lo he subido al 30 a ver recompensas de acá bien recompensas de acá vamos a tener nueva recompensa aquí y una comisión perfecto veamos ahí está y ya que cumplimos la comisión volvamos con Tempest volvamos con Tempest bien ahí está espero que tengamos una buena batalla bueno, por lo menos la primera no puedo decir que la perdí técnicamente quedé en segundo lugar pero vamos quiero quedar en el primero vamos a una Bounty Hunter en alfa entonces y vamos a ver ¿saben qué? vamos a probar suerte en la escuela tercer lugar como Mecha y no estoy en el top de los pilotos otra vez vamos veinte segundos veinte segundos ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno arránquese como dije vamos a probar la escuela esquina bajan un uno cinco seis tres cinco tres Bueno yo tengo el arma pesada Y el arma cuerpo a cuerpo A ver que hay acá Y el arma cuerpo a cuerpo Vaya ya se están empezando a matar Entre ellos allá afuera Bueno vamos a... Por ahora quiero evitarlo porque quiero ver si puedo encontrar El maldito rayo láser Andele Muy buenas armas Muy buenas armas hasta ahorita Un recargador Vamos a usarlo Así aceleramos la invocación de Tempest Tentador Pero por ahora no Vamos dame un arma buena Mira aquí hay un arma buena Perfecto Headshot Fusilado de una Al final fue una unilateral Contra mí Pero... Este... ¿Cómo se llama? Pero teniendo en cuenta que podía ir por los tres Bastante bien Era obvio Su odio hacia mí No manches Eran tres contra uno Y aún así les ganaste Buena estuvo esa José Ah mira A ver que me dejó esta Oh Con que quieres O tienes un escudito Vamos a ver si soportas esto Hijo de la... Tienes que mirar A ver si así Tienes que mirar ¡Muy bien! ¡Muy bien! No es tu culpa No nadie puede match Mi poder de fuego ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se siente De que te golpea? ¿Eh? Toma No es tu culpa No fastidies No nadie puede match Mi poder de fuego Perdí al final Tuve que moverme Por una zona sin cobertura Y bueno Todos contra mí ¡Uy! No pues no No es de sorprenderse Si eras el blanco principal Era de esperarse Tombolt Adiós Y yo todavía Sin encontrar El maldito Rayo láser A ver Vamos a echarle El turbo Miren Acá Alguien Ya se Acá se lo funaron A alguien A ver Me lo echo Vamos a probar el gimnasio Porque Aquí a veces Encuentras buen material Espero encontrar Lo que busco Bueno Encontré algo útil Bastante útil A ver Este por acá ¿Qué hay de acá? Es que está Es que está muy baja La generación del arma Incluso en los airdrop ¿En serio? Pero No manches ¿Cómo es posible eso? Se supone que normalmente ¿Cómo se llama? Te lo ponen así Para que lo encuentres rápido Y para que tú Este ¿Cómo se dice? Para que la puedas usar Casi casi de inmediato Se supone que el chiste Es que la pruebes No mames ¿Qué acaso está tan rotísima El arma que tienen que poner Tan bajo La tasa de La tasa de Éxito Encontrarla No manches Espero que sea así De buena Porque no Porque ¿Cómo se llama? No le encuentro Otra manera Para justificar esto Híjole Guardensi Adiós Rolando ¿Saben qué? Me voy a funar a ese Porque si ¿Cómo se llama? Se invoca de nuevo Al Artur Yo voy a estar en problemas Este wey Es una amenaza Webs Adiós Híjole Estoy en el campo Estoy en un campo De batalla Hombre Ahí está Ahí está Esto está poniendo a prueba Toda mi paciencia Wow Ahora sí que estoy en Era una batalla Campal Y creo que ya la gané Diría que Hicieron así Desde el inicio Porque serían Muchos camperos Con esta arma Con esa arma No manches Bueno es No voy a mentir Yo también estaría De francotirador Yo también estaría De francotirador Usando esa arma Hijo de la fregada A ver Este Yo también estaría De campero Con esa arma Si es para francotirador La usaría así A ver Que más Que más Cuantos quedan 70 Y yo ya me funé A 8 y 4 mechas Destruidos No mames Y todavía quedan 70 Imagínense A ver Este Cómo vamos En el área Creo que ya es hora De dejar la escuela Vámonos No tiempo No tiempo No tiempo Vamos a terminar Esto rápido Ahora veamos Vamos a ganar el premio Amigo Big money Big money Big money Ah Un rifle Aquiles Eso sí que es un buen premio Vámonos Quiero ver Pon ese otro Vamos Hay una pelea cerca Hay una pelea cerca Debo mantenerme Alerta Dylan Adiós Ah Fanta ¿Qué hubo? ¿Cómo van las partidas? Pues la primera La quedé en segundo lugar Y ahorita Esta es la segunda Del día Ahora sí Que no estás Perdiéndote de mucho Toma Buen intento Buen intento esto A ver ¿A dónde vas? O sea Crees que te voy a dejar Escapar Y Y ¡Adiu! 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 A ver, ¿dónde está el cartel? Acá Me lo voy a llevar ¿Qué tal con el mecha que está? Ah, la verdad, sí, ya hasta le hice unas modificaciones Ya le hice una talacha y las modificaciones Adecuadas y ya ¿Cómo se llama? Lo hice un poquito más Lo hice mucho más cabrón Uy, tengo que darme prisa porque el área ya se está encogiendo Vamos, ¿dónde estás? Cartelito de recompensa Y... bingo No hay tiempo más Vamos a terminar esto rápido Ya solo quedamos diez Uy, nueve Mejor me apresuro o lo van a destruir O lo van a matar antes que yo Lo van a matar antes que yo, sin duda Vámonos Está para acá Está tratando de moverse fuera del área Está para aquí ¿Dónde estás? No me digas si estás aquí en la radio No Ahí está Ah, no era él No era él Entonces, ¿dónde está? Ahí está Ahí está Mi recompensa Si quieres después de esta partida Jugamos en squad ¡Ándele! Sí, ahorita vemos A ver Déjame ver esto Abrimos el Ahí está Parece que no hay muchas cosas de utilidad para mí ¿Cuántos quedamos? Cinco Cuatro más y ya ganó Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Ya llegó el Ace Time Ok, ya no podemos regenerar el Mecha si lo perdemos Toma Destroy Despair Behold Behold My ultimate firepower Hey, how's it feel to get shot back there? This is just the moment of truth ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está Uno más ¿Dónde está el que falta? Ahí está Ahí está A huevo Denme unos buenos por eso El segundo MVP de la temporada Mecha Lover Mecha Lover Daredevil Berserker Lighting Speed Irresistible Siguiente Y la primera estrella ganada Perfecto Bien Bien GG Exactamente Fantasma Fantasma Eh, denme unos segundos Antes de que comencemos la partida Dame un momento Fantasma comics Areas premis Sup Res Yus Es Un S Des O Des Troo Gracias por ver el video. 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 ¡Fanta! ¿Me escuchas? Ya sabía que se podían ciertas estructuras delgadas. No, eso ya es loco. Ahora sí que aprovecha el bug mientras se pueda. No, 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 no. Ah, ya está en batalla Entonces vamos a seguir Otra Battle Royale Ok, Gran Belm en Origo Island Ok, ok, ok Vamos a ver Vamos a la mansión del duque A ver qué tal nos va Diría que estaba pensado Para atravesar árboles, pero bueno Como dije, aprovecha el bug Ah, Chihuahuas Estoy en primero como piloto Pero ahora no estoy en el de los mecas Qué locura 20 segundos, ok Vamos a comenzar en 20 segundos Una buena batalla 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Arránquese A volar Vamos, vamos No, te estás yendo al lado de la puesta No, sabes qué Al demonio Vámonos para acá Si yo no puedo ir a la mansión del duque Entonces vamos a empezar acá Aquí no hay nada No Vamos a empezar aquí Bien Empezamos sencillo 2 o 3 piezas azules No está mal Pero no tengo armas A ver Más que la principal Bueno Ya tuve una Y Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a usar esto A ver Por acá Vamos a ver Gracias por ver el video. Es fácil en ti, eso es todo. Bueno, no es tu culpa. Ninguno puede mezclar mi poder de fuego. ¡Mekka Time! ¡Vamos, Tempest! Sin embargo, por ahora solo quiero invocarlo porque quiero ver a que hay acá. Espero que haya algo útil. ¡A huevo! Bueno, al menos me dejaron unos buenos materiales. Eso espero. ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a obtener esto. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ah! ¿Sensor gratis? Pues claro que me lo llevo. A ver... Tomamos este. Veamos ese dorado. Buenas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Rodox! ¡Ja, ja! Solo su squad. Estoy ahorita en solitario. Pero ahorita no... Pero no estoy rechazando ahorita una... Este squad si se quieren en ir. Pero tendrás que esperarme porque estoy ahorita... Aquí este... ¿Cómo se llama? Recaudando... Recaudando... Recolectando materia... Este... En una pelea solitaria y... Por lo que veo... Hasta ahorita... ¡Hijo de la...! ¡Toma! ¡Adiós, Cole! ¡Ah, mira! ¡Otro más! ¡Adiós, Cole! ¡Ah, mira! ¡Otro más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo se siente cuando se golpea? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bella! ¡Adiós! Ando viendo si prendo directo. ¡Ja! ¿Quieres entrar a hacer un directo tú también? ¡Adiós! 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 ¡No es tu culpa! ¡Nunca puede match a mi... ¡Adiós! ¡No hay muchos que traigan ahorita buen material en estos momentos! ¡Pero por lo menos ya me he funado a varios! ¡Ya soy el MVP, de hecho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Mechatime! ¡Ah, miren! ¡Hay dos más! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! de engranajes poquito a poquito. Vamos. Interesante. ¿Me llevo esto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, ya tengo eso. A ver. Vamos por este. A ver si acá hay una caja. Demonios, en serio. Tantas armas que busco y no he encontrado el pinche rayo láser. En serio. Ya quiero probar esa arma. A ver. ¿Qué hay acá? Ok, vamos a... Mecha time. Ah, tenemos a tres presas. No me digas que está arriba. ¡Ah! No me digas que está acá. 52 007 RAM. Vámonos. Ah, traje sobre esto. Es que está. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! Eres bueno con Arthur, pero yo soy mejor con Tempest. ¡Toma! ¡Tapucina! ¡Qué nombrecito! Pero bueno, ya, adiós. Espero que te haya gustado mi Heartbreaker. ¡Huy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sinister Celt! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, a ver, este, creo que ya, vamos a la siguiente pelea. Bien, voy a llamar a todos los mejores match-match, ¿vale? Bueno, muchachos, vamos a ver qué tal nos va en esta Blaze Battle, y espero ya por fin encontrar esa maldita arma láser, en serio, quiero ya el arma láser, quiero probarla. ¿Saben qué? Voy a ir a echar una queja al auditorio. Vamos a echarnos una queja al ayuntamiento, porque en serio, esto es una mamada. ¡Ahí vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Lura! ¡Hola! Un Lura me acaba de hacer un raid y de verdad se lo agradezco mucho. Lura, gracias por el raid. A ver, vamos a ver acá, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh, arma de francotirador! ¡Perfecto! Ya tengo el combo. Ahora, debo de estar aquí con cuidado, porque no vaya a ser, no quiero recibir un ataque sorpresa. A ver. Ajá, hay que recolectar buenas armas aquí, buen equipamiento. ¡Oh! A ver qué tenemos aquí. Asalta tesoro, porque serían mejores recompensas. Y quiero la maldita arma láser. Otro mega, buenas tardes. ¿Qué tal las partidas? Pues aquí, este, ¿cómo se llama? Ahorita llevo dos victorias y una en... Bueno, tres victorias, pero una la dejé en segundo lugar, así que imagínate. Hasta ahorita he tenido buena racha. A ver, acabo de oír disparos. ¡Gilbert 7, adiós! Gracias. ¿Cómo ves la nueva temporada? Pues hasta ahorita ha empezado interesante. Lo que me decepcionó fue que no hubiera una animación. Quería iniciar el streaming con eso de que siempre hacían una animación cada temporada. En el inicio de la temporada. Pero no hubo animación. Y me sentí estafado. Me sentí estafado, lamentablemente. Ándele. Vamos a ver. ¡Ay, sí! Ven con papá, hombre. Me llevo este misil de plasma. A ver. ¡Ay, sí! Lotería. ¡Ja, ja, ja! Cañón de iones. ¡Ay, si encuentro aquí el rifle a kill de ya chingué! Oh, alguien está peleando por allá, eh. A ver, vamos a usar este para acelerar. ¿Quién es ese? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que te vas a conseguir por acelerar en blindo, moron! ¿Qué? ¿Te he hecho a mí primero? Buen intento, Anraz. Se podría decir que tengo un tocayo. ¡Ja, ja! El Jita me confunde con usted. ¡Ah, en serio! Bueno, sí tiene razón. El nombre suena casi similar. A ver, ahí vamos. Eso es todo. A ver, qué... ¡Oh, huelo sangre por acá! Vamos a tener que esperar un momento. Yo por ahora creo que mejor apago el área de incendio. Quiero tener una recompensa por ahorita. Sí, de hecho, pues sí, por el nombre sí entiendo que se confunda, pero... Pero ahí creo una diferencia bastante notable. O sea, tú eres Omega OXE y yo soy Omega Alpha. No entiendo por qué la confusión. Omega Verso. ¡Ja, ja, ja! Sí, sin duda. A ver, ya es la hora. ¡Meka Time! ¡Tempez, ven a mí! ¡Voy por eso! Voy por esas llamas. ¿Alguien quiere usar lanzagranadas? ¿Tienes que me hiciste primero? ¡Toma! ¡Adiós, Robin! Yo me pondré un megalura. ¡Ja, ja! De chill nada más. ¡Ja, ja! Bueno, al menos me alegra ver que hay humor aquí adentro. ¡Ja, ja! A ver... ¡Con estilo! ¡Ja, ja! Apagando el fuego con estilo. A ver... Sí, por acá. Queda uno. Ok. Ahora debo tener cuidado porque el Castillo Yumi es una zona muy conflictiva. No me dudo que voy a encontrarme a unos cuantos aquí. Ahí está. Vamos por mi recompensa. Ahora sí me va a confundir con tantos Omega. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, a ver! Vamos a ver si hay algo de valor en estas de este bono. A ver... Witness. Vamos a usar este. Rifle del francotirador. Y ninguna maldita arma láser. A ver... ¿Qué hay acá? Es que quiere addition al clip. A ver... A ver por acá. Vamos a ver qué hay. Y recompensa. Vamos a ver... Mientras tanto, alerta a los alrededores para ver que no haya ningún ataque sorpresa. ¡Ay, la criogón arcoiris! A ver acá. ¿Te gusta la nueva arma? Es que ese es el problema. No la he probado. No he encontrado el arma en varios juegos. Y ya quiero probarla y saber qué tal. Porque, ¿cómo se dice? Me dijo este José que lamentablemente la probabilidad de encontrarla es baja. Así que eso es lo que me está enojando un poquito aquí ahorita. O sea, que yo quiero esa arma, quiero probarla, quiero ver qué tan buena es. Pero no la encuentro y no la he podido... Ya mero la encuentras. Eso espero, ¿eh? Porque la ando buscando desde ayer. Bien, vamos a trabajar en incendio de bombero otra vez. Por lo menos. Ah, ya valió esta área. Ah, no. Todavía no. Apagado con estilo. Vamos. Bueno, esto ya es el último. Listo. Apagado con estilo. Solo que lamentablemente no sé si me pueda quedar con esa de recompensa. Porque el área ya va a empezar a encogerse pronto. Vamos. Date prisa, que quiero ir a afundarme algunos más. Sí, ya decía yo. Bueno, vamos a recogerla rápido y vámonos de aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos a repararnos aprovechando esto. Ay, gracias por decírmelo, pero te digo, yo quiero probarla por mi cuenta y no la he encontrado, maldita suerte. Con mi maldita suerte no la he encontrado. A ver. Vamos, vamos. Vamos. A ver. Lo que me sorprende es que el castillo de Yumi esté vacío, eh. Normalmente siempre encuentro mucha gente por acá. Es una de las zonas más conflictivas del juego. Ah, oh. Adiós, flamenco. Obvio que ese debe ser un bot. Y no va a valer la pena pelear contra él. Así que vámonos de aquí. A ver. Numbu, adiós. Vamos, dame algo de utilidad. A ver, a ver, ¿cuántos llevamos? Nos fundamos ya a seis. A ver, por acá. ¿No hay nadie en serio? Ok, te vas a ir a unos squats. De acuerdo, no va a estar. Sale, pues. A ver, ¿qué onda? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ay, no va a valer la pena. Sí, no lo va a valer. Vámonos aquí. ¿Cuántos quedan? Dieciséis. Ok, ya nada más. Ya no quedan muchos. Lo que no veo es a esta gente que hay aquí, eh. Ah, ahí hay. Uy. ¿Qué? No, se creció. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se creció? Oh, qué la fregada. Denme un segundo porque parece ser que... Ay, maldita suerte. Sí. En el mejor momento y se creció el juego. Rayos. ¿Qué diablos? Sí, hombre. Qué locura. Tan bien que iba... Y se crashea. Sí, guaguas. Denme un segundo a que vuelva a cargar porque, pues... No, pues ya perdí esta pelea porque ya nada más quedaban poquitos y, pues, ¿cómo se llama? Se va a tardar más en cargarme de la batalla que otra cosa. Sí, pues es que sí, no sé por qué pasa eso, pero... Algunas veces que entras a una batalla y se crashea. No manches, qué mala suerte tuve. Y ya nada más quedaban nueve, hombre. O sea, ya era el final. Esa es la peor parte. Es lo que más me molestó. Ay, ay, ay. Bueno. Ahora a ver que cargue esta cosa. Inviten a Squad. Pues, ¿sabes qué? Ahorita que ya acabamos voy a invitar a Squad. A Squad al que quiera. Ahorita nada más déjame que entre aquí. A ver qué onda. Porque sí. No, qué mentada de madre fue esto, en serio. Qué mentada de madre. Bueno. No, en serio. Qué chocante fue eso. Qué chocante. Ah, ¿todavía está la battle? Ok. Si no estoy en una zona en la que me puedan eliminar, quizá pueda salvarla. Hay veces que sí lo he logrado. He logrado salvar la batalla en estas situaciones. Pero vamos a ver. Deseadme suerte porque, ¿cómo se llama? O al menos poder acabar en un lugar decente de los primeros cinco. Ay, vamos. Apúrele. Diablos, esta carga se está haciendo eterna. Bueno, ya. Bueno, falió la... Ya valió. Ya valió. Ya valió. Ah, tercer lugar Bueno, al menos me llevé Un buen lugar entonces No, pero insisto Que mentada de madre, hombre No, octavo lugar Lighting speed irresistible Bueno, si, ya sabía que me iba a Funar ese doom light Vamos a ver Siete, vámonos, vámonos, vámonos Vamos Bueno Terminamos esta batalla y vamos de una vez a un squad Porque el público Lo demanda Vamos 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 Apúdrele Vamos 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 Gracias. Vaya, ¿por qué se está tardando tanto? 96 97 Vamos ¿Qué es lo que está haciendo que tarde tanto, hombre? Ahí está. A ver, ahora sí. Déjenme reclamar rápido. Recompensas. Desafío de temporada. A ver. Oh. A ver que gané. Otros 10 puntitos de esto. Se ve chingona esa skin de Gabriel, eh. Bueno, ya. Ahora sí. A ver, este... Ahí tienen lo mega... Ahí está mi... Si quieren aventarse una squad conmigo, aquí está mi usuario. Envíen la invitación, por favor. Ahí está mi usuario. 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 ¡Risas! ¡Pero no lo quedaste! ¡Pero no lo puedes ver! ¡Suscríbete y siga sin 생각을! ¿Dónde vas a Luggar? ¡Lo puedes ver si puedo ver que estas meditada�� la dejemos en cerdas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la noticia! ¡Me du viel! ¡Me puse los meses! ¡Quevedería! De ítems para usar Vamos a ver Ok, le puedo dar algo de experiencia a este Listo Uy, ya nada más una batalla y ya lo subo Ok Ya recordé Por qué el arma láser no sale mucho También, y es que solo salen algunos modos Ay, ¿en serio? Bueno, yo me retiro Voy a tryhardear, ok Se puede mirar en cuáles, cuándo eliges los modos Te lo dice, ¿en serio? Ah, Chihuahua En el chat general, puedes verlo Acá estoy Te censuró el mensaje internacional Y no salió ¿Qué? A ver, voy a usar un emoji A ver, a ver Ahora sí no me lo censura Ah, no Pero sí salió, mira, ahí está Rodox, perfecto Listo, ya está Rodox Ahora invitarlo Rodox A una En equipo Y voy a invitar a este Haru Bueno, parece ser que ya Ya envié la invitación Acéptala Trata de invitar a uno más Es porque no Ya, ahorita no puedo invitar a nadie Si ya este ¿Cómo se llama? Si no, ni modo Vámonos Vámonos así ¿Sabes qué? Mejor vámonos así Ya Que el tercero nos lo... No sé, ¿cómo se llama? Vámonos lo... Que nos agreguen el tercero Por la computadora A ver Ahí está Vámonos Bounce of Gravity en Alpha Perfecto Veamos Good Goku Ok Y es el primero de los top de Mecha Así que vamos a tener a un buen compañero A ver ¿Por dónde? En la estación de... En el parque En la estación del béisbol Pues por ahora vamos a empezar entonces por la escuela Creo que será más cercano empezar ahí Recoger objetos Y órale Vamos Arránquese Bueno parece que Good Goku decidió que empecemos por acá Concentrate en landing We concentrate in observation ¡Vamos! 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 Bueno Le atardece al menos Veamos ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya fuiste un dolor en el trasero. No te muevas. Vamos, eso es todo. Vamos, vamos. A ver, por aquí. Vamos. Justo a tiempo. ¡Hora de mi venganza! No te muevas. 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 Nuestro compañero se alejó mucho. ¿Por qué te muevas? Aléjate de esa área Es de gravedad alta Esa es un área de gravedad alta Este, Rodox Aléjate Vamos, vamos Bueno, por lo menos ya me he funado bastantes ahorita Así que vamos decentemente Pero lo que me preocupa Es que no hayan equipos aquí Oh, me llevó este A ver, ¿a dónde está mencionando este Good Goku? Ah, oye, sí, hay que ir ahí Apoyo a Good Goku, vamos para allá No hay tiempo left Vamos a terminar de esto rápido Vamos, vamos, vamos Tenemos un Trio de Enders aquí Trio de Enders aquí Toma ¿A dónde crees que vas? ¿Crees que vas a huir de mí? Ay, qué bueno Estamos en zona de alta gravedad Estamos en zona de baja gravedad Así que vamos a poder aprovechar esto Yo no vi Creo que hay de aquí de recompensas, así que vamos a ver si hay algo para mí. Bueno, al menos había algo. A ver aquí. Veamos esto. Falla de equipo. Más o menos. No, en realidad estamos haciendo un buen trabajo. Estamos al menos matando algo. Sí, hasta ahora parece que son puros bots. Ok, cambiarla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. We are an awesome team. That's it. oh shit i hate this high zone grab just four more one more one more search it just one more and we win there you are that's it si señor lo hicimos eso es todo y el mvp soy yo a ver no la verdad ustedes hicieron un buen trabajo good job guys vamos a guardar esto porque si lo vale pues si estuvimos algo desordenados pero como equipo lo hicimos bastante bien eso es todo bien eso es todo si señor vaya batalla ok vamos a ver las recompensas si sabes que si lo voy a agregar igual necesito cumplir con misión a ver dynamic duo con tempest a huevo misión a ver season challenge cumplir un desafío de temporada así pero es del tiempo eso que hay acá ah claro vamos a agregar de una vez amigo y creo que ya cumplimos esta otra comisión de la de temporada si pero es de la celte ah bueno ahora ya subimos el nivel con cyrus otra vez así que vamos a reclamar el premio gordo en serio este tiene un graffiti de dinosaurio de juguete vaya a ver más 11% de bono de daño y más 20% y dos uh esos me gusta me gusta me gusta y bueno desearía poder continuar pero lamentablemente no este lo que ocurre es que por circunstancias personales yo ya debo ir retirándome así que voy a dejarlo hasta aquí si lo siento rodox y pues ni modo si este el good goku ni modo eh bueno si lo siento desearía seguirle pero lamentablemente las circunstancias no me lo permiten así que este sería el final del día de hoy de la transmisión de super mecha champions espero que se hayan divertido conmigo espero que les haya gustado y bueno no se olviden de verme mañana por más fails wins y vamos a ver que tantos logros desbloqueamos se me cuidan bye